Estamos nada más y nada menos que con el doctor Eduardo Mena. Muchas gracias, doctor, por estos minutos. Gracias a usted por acercarse. Por favor. Bueno, a 30 años de la convención constituyente que reformó nuestra Carta Magna, ¿qué siente, qué materias hay pendientes, cómo está hoy institucionalmente la República Argentina? Bueno, la reforma estableció base para que algunas de las instituciones incorporadas sean reglamentadas por el Congreso. En eso el Congreso está atrasado. Por ejemplo, la ley de coparticipación federal, la reforma estableció las bases. En el artículo 75, inciso segundo, ¿cómo debe ser la ley de coparticipación, teniendo en cuenta el desarrollo de las provincias? También eso dice el 75, inciso 19, hay que tener en cuenta la brecha del desarrollo entre las provincias para tratar de que las menos estudiantes puedan alcanzar o aproximarse a las más desarrolladas. Entonces, eso todavía no lo ha hecho el Congreso. Hay muchas instituciones que faltan de reglamentar. Esa es una de ellas que tendría que haberse reglamentado antes de 1997 y todavía no lo han hecho. Bien. Es una de las cuestiones, como usted bien marca, ¿qué nos puede decir de la política hoy? Hablemos de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados antes de ayer, la aprobación en el Senado ayer de una ley de movilidad jubilatoria que el presidente anticipó que va a vetar. ¿Cómo está viendo la situación y fundamentalmente la relación ejecutivo-Congreso que cada día se complica un poco más? Claro. El presidente tiene un bloque muy chico en diputados, 38. Y bueno, cuando hace mayoría la oposición, desde luego, no le queda al presidente, más que si hay alguna ley que no pueden cumplir, no le queda más o menos que el resto. En relaciones en política siempre se puede esperar que haya relaciones tirantes, después de conciliación. Bueno, esperemos que prevalezca el diálogo. Bien. ¿Usted cree que el gobierno está, el Ejecutivo está equivocando la estrategia hacia el Congreso? No, está haciendo la estrategia que había dicho que iba a ser el presidente. No hay ninguna sorpresa. Él hizo la campaña diciendo que iba a ser lo que está haciendo. No debe ser una sorpresa para nadie. Lo que a mí me asombra son algunas alianzas que se hacen, por ejemplo, el radicalismo con la Unión por la Patria, o el Frente de Todos, o el Frente para la Victoria, como le quise llamar. Y también el PRO, a mí me sorprendió que voten juntos con los partidarios de un gobierno, que fue muy malo, peor de la historia. Y que voten juntos cuando fueron muy, estaban muy enfrentados. Se ve que hicieron una alianza en contra del Poder Ejecutivo, y eso no está bien. Bien. ¿Y sobre las diferencias del presidente Milley con la vicepresidenta? Ah, sobre eso no. No, mejor no, ¿no? No, no, qué. Bueno, lo dejamos disfrutar del almuerzo. Le agradecemos muchísimo el haber accedido a estos minutos. Y gracias por venir a Santa Fe otra vez. Gracias a ustedes, porque siempre en Santa Fe, tanto cuando venimos por la reforma como ahora, siempre, nos accedieron muy cordialmente. Así que le agradezco. Bien. Ahora, una pregunta para que no se entere nadie. ¿Usted asesora permanentemente a su hijo para cómo manejar la Cámara de Diputados? No, no. No, porque yo estuve 20 años en el Senado, 22 años, y diputados, sobre todo han pasado muchos años, se manejan de otra forma. Bueno, además, como siempre digo, ¿no? Nosotros, a nuestros hijos, les enseñamos a volar, pero no podemos seguir el vuelo. Las de la Cámara me hacen preguntas a veces sobre cuestiones de derechos parlamentarios, ¿no? Sí. Como yo tengo mi tesis, doctor, sobre eso, pero muchos me hacen esas preguntas, no solo mi hijo. Muy bien. Gracias, doctor. Muy amable. Encantada. Gracias.